Cabeceo de especímenes cilíndricos Se debe entender por cabeceo a la preparación que se efectúa a las bases de los especímenes cilíndricos para lograr el paralelismo entre sus caras para su ensaya compresión. Este video muestra los pasos a seguir para cabecear especímenes cilíndricos y corazones de concreto endurecido, para que cumplan con los requisitos de planicidad y perpendicularidad especificados. Esta preparación se realiza de acuerdo a lo siguiente. Este método se debe emplear para el cabeceo de los especímenes que fueron sometidos a curado estándar. Según la NMXC 109 o NNCCE 2010, el cabeceo de los especímenes se puede realizar empleando cemento puro o mortero de azufre. En este video se tratará el caso del empleo de mortero de azufre. El equipo requerido es Un recipiente para fundir el mortero de azufre Un dispositivo de alineamiento para cabeceo vertical formado por un plato y su base con el respaldo para el apoyo del cilindro. Además, un termómetro para controlar la temperatura del mortero de azufre. Antes de iniciar los trabajos de cabeceo, se coloca el dispositivo sobre una superficie firme y horizontal, nivelando la base del mismo. Antes de cabecear los cilindros, se obtienen sus dimensiones y masa. Se debe calentar el mortero de azufre hasta que se funda, esto es, hasta que esté líquido, verificando que la temperatura esté entre 130 y 150 grados centígrados. Es recomendable que solamente se funda la cantidad de mortero que se va a utilizar. Antes de iniciar el cabeceo del primer especímen, se debe calentar ligeramente el plato para evitar que el mortero se endurezca bruscamente. Lo anterior se logra colocando el plato sobre la fuente de calor o vertiendo azufre fundido antes de comenzar el cabeceo. Secar con estopa o jerga las cabezas del cilindro. Se debe eliminar cualquier depósito de cera, material aceitoso o exceso de agua o polvo que se encuentren en cualquiera de las bases del espécimen, que interfiera con la adherencia de la capa de cabeceo. Aceitar ligeramente el plato. Vaciar con un cucharón o directamente de la jarra la cantidad de azufre sobre el plato. Presionar el cilindro contra el respaldo y bajarlo hacia el plato manteniendo la presión contra el respaldo y presionarlo hacia abajo durante unos segundos. Cuando el azufre se ha solidificado, hay que despegarlo con cuidado del plato y verificar que no queden oquedades y esté debidamente adherido, golpeando la cabeza con los nudillos de los dedos. Después de cabecear los cilindros, deben transcurrir dos horas como mínimo antes de efectuar el ensaye a compresión. Durante el tiempo de espera entre la terminación del cabeceo y el ensaye, los cilindros deben mantenerse húmedos. Esto se logra cubriéndolos con un paño húmedo o regresándolos al cuarto de curado.